¡Suscríbete al canal! ¡Sabemos que lo podéis perseguir! El club y el Oaxaca es algo muy muy grande Nos sentimos orgullosos de lo que habéis logrado Siempre nos tendré con vosotros A nosotros y a la afición Veo en vuestros ojos El mismo miedo que encogería mi propio corazón Pudiera llegar el día En que el valor de los hombres decayera En que olvidáramos a nuestros compañeros Y se rompieran los lazos de nuestra comunidad Pero hoy no es ese día En que una hora de lobos Y escudos rotos rubricaran La consumación de la edad de los hombres Pero hoy no es ese día En este día lucharemos Por todo aquello que vuestro corazón ama De esta buena tierra Los llamo a luchar Porque lo mejor está por llegar ¡Gracias! 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 es tu hora ahora vayas y toma confiamos en vosotros